¡Seguro que Ratchet lo tiene todo bajo control! ¡Hala! ¿Es cosa mía? ¿O cada vez hay más cosas de estas? Me temo que el cataclismo dimensional está empeorando. Pues cuanto antes encontremos a Pierre, antes podremos arreglar todo esto. Espero. Seguro que sí. Como siempre. ¡Ah, menuda tonada! En otro orden de cosas, Ardolis estará hoy cerrado por un evento privado. ¡La ejecución de Pierre Leffet! ¡Los intrusos serán fusilados o ensartados en el acto! ¡Tened presente el artículo 4 del Código Pirata! ¡No voléis jamás vuestra propia nave! ¿Cómo no? ¡Nuestra única pista para dar con el Capitán Quantum está a punto de morir! Quizá no sea el único que pueda ayudarnos. ¿Pasas de disparar a lo loco? Disfruta de una mayor precisión con el pulverizador. La tienda de la señorita Zurkon es sinónimo de... ¡Una noche estupenda para una ejecución! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oídnos contar mientras los consponemos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tiene un más... ¡Fuera! ¡Venga! ¿Qué ha sido eso? No te detengas, por favor. No te detengas, por favor. No sé. Antes pensaba que el dimensionador solo traía desgracias, pero... Si no, nunca habíamos conocido a Rivet ni a Kit. Tiene que significar algo. ¿Has oído lo que comentan del emperador? Tiene que no sé qué armamento dimensional o algo así. ¡Púntate! 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 ¡No vas a salir con mi... ¡No vas a sacar! ¡No! ¡Pero qué pasa! Un cataclismo dimensional va a peor. ¡Genial! ¡Sicarios los que faltaban! ¿Dónde estamos? Esto no ha terminado. Se ha abierto otra brecha. ¡Objetivo! ¡No dejes que escape! ¡Aguantad, muchachos! ¡No podrá con todos! ¡No! ¡A ver! ¡Nos hemos cargado a todos los piratas del planeta! ¡Porque lo parecía! ¡Oh! ¡No caerá esa breva! ¡No! 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 Ahí está Pierre, justo delante ¿Por qué todos quieren matarme todo el tiempo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un trabajo formidable, Ratchet! ¡Gracias colega! ¡Echaba de menos formar equipo contigo! ¡Esos blancos flotantes! ¡Gracias! 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 Muy bien Parece que he acabado aquí, pero ha sido divertido Lo divertido que es que se desmoronen las dimensiones Gracias por ver el video No tan rápido, sucio, entró mejor No pienso volver a nadar en el mar ¡Vamos! Esa nave tenía que explotar en Mólonod Prácticamente se destruyó ella solita ¡Purbuguitos! Si alguien quisiera rescatarme, esto sería... ¡Ven! ¿Intrusos? ¡No podréis torcer el brazo de la justicia! ¡No! ¡El robotillo de Rick! ¡Petisus! ¿Potellé? ¡No te importó! ¡Yo no soy su... ¡Te estamos rescatando! ¡No puedo! ¡No voy a dejarme, pero... ¡¿Por qué?! Necesitamos tu ayuda para hablar con el Capitán Quantum ¡Está en grave! ¡Pero bien! ¡Os ayudaré! ¡Pero salvanme de este calamar mutante! ¡Vienen piratas! ¡Déjamelo! ¡Gracias, colega! ¡Burbujetas! ¡Malo! ¡Ah! 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 ¡Lostro jeux! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Chet! ¡Marxis! ¡Marxis! ¡Llévate hasta la cubierta y sóvame de esta criatura! Normalmente no ayudo a mis enemigos, pero me habéis salvado y, al fin y al cabo, soy pierna fe, caballero extraordinario. Si queréis parlamentar con el Capitán Quantum, tendréis que superar las pruebas piratas. ¿Qué es eso? Una tradición ancestral en la que los piratas demuestran su valía. ¡Hid al Monte Calavera! Si conseguís superar las pruebas, podréis hablar con el Capitán. ¿Qué puede hacer? Deja que la señorita Zurkon te haga una oferta. ¡Eso es! ¿Para las pruebas piratas? ¡Eso es! ¿Para las pruebas piratas? ¡Para las pruebas piratas! ¡Para las pruebas piratas! ¡Hasta la próxima! ¡Pierro estrigo limpio! ¡No sé si... ...debería justiarnos! ¡Yo tampoco, pero es nuestra mejor baza para llegar hasta el Capitán Quantum! ¡Solo tenemos que superar estas pruebas! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! ¡El ron está hecho de... Este velocibajo agradecería salir de aquí. Creo que la base del monte Calavera está al otro lado de esos barcos naufragados. ¡Por favor, no te choques! ¡No te choques! ¡Esto no tiene frenos, ¿verdad? O sea que ya has montado en velocibajo, ¿verdad, Clank? Si por montar te refieres a agarrarme para no morir, sí. ¡La cuerda de nosotros! ¿Y nos está siguiendo? Hay algo que no me cuadra en todo esto. ¡Bienvenido a las pruebas piratas! ¿Cómo se llama nuestro intrépido aventurero? ¿Qué? ¡Saludos! ¿Qué? ¡Las pruebas se guardan! Las pruebas piratas son... ¿Un parque temático? ¡Mola! ¡Bueno! ¿Qué? ¿Están preparadas esas orejotas para escuchar la canción del pirata? ¡Oh, no! ¡Arr! ¡Ese es el espíritu! Escucha atentamente la melodía y dispara a los piratas en el orden correcto. ¡Camaradas! ¡Cantemos tonadas! ¡Camaradas! ¡Cantemos tonadas! ¡Bien hechos, eh! ¡Ahora, el pequeñín! ¿Disculpa? ¡Espero que tengas buena memoria! ¡Las mozas! ¡En respetables puestos de poder! ¡Ah! ¡Las mozas! ¡En respetables puestos de poder! ¡Más de acá para mis traídos! ¡Todos juntos! ¡Ese es el espíritu! ¡Que pasean junto al mar! ¡Que pasean junto al mar! ¡Gobo! ¡Gobo! ¡Ha superado la primera prueba con maestría! ¡Ahora, la segunda! Creo que ha salido bastante bien. ¡Sí! ¡Habría que repetir! ¿Crees que tienes madera de pirata? ¡Pues supera esta prueba! ¡Y no estires la pata! ¡El terror de la bahía Boku Boku! ¡El destructor de la luna 34B! ¡La inspiración detrás de cada historia nocturna, de cada sombra, de toda la infamia que asola nuestra galaxia! ¡El único e inimitable Snoojax! ¡Sí, solo es un gran Thor! ¡Era un gran Thor! Olvidaba mencionar que la segunda... ¿Nos ayudas a conseguir el gitón de oro, Glitch? Ve despacito y con cuidado y el ordenador estará arreglado para Ratchet en un momentín. Siempre y cuando esos virus no vuelvan a atraparme. ¡Era un gran Thor! ¡Era un gran Thor! ¡Era un gran Thor! ¡Paso Capito! 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 ¡VITORIA! ¡Un combate muy reñido sin lugar a dudas! ¡Al fin podrá reclamar su tesoro! ¡Un momento! ¡Ataque globón de sorpresa! ¡Sabed todos que en este día y contra todo pronóstico, el Capitán... ¡¿Qué?! ¡Se ha convertido en un auténtico pirata! ¡Oye! ¡No está nada mal! ¿Habéis sobrevivido? O sea... ¡Por fin! Pues parece que Pierre decía la verdad. Primero, vamos a ver qué nos espera. A lo mejor nos está dando la enhorabuena. ¡Eso no me tranquiliza nada! ¡Ratchet, ¡torre! Bueno, Capitán K. ¿Qué te trae por aquí? Estás... en peligro. El emperador tiene un... ¿Dimensionador? ¿Ya lo sabías? ¡Ja, ja! ¡Tenemos cámaras! El mejor trabajo que hemos hecho. Así que... Él es el que está en peligro. Nos adelantaremos al emperador con esa cosa. ¡Esa cosa! ¡Ah! ¡Es mi cara! Pero si no eres un robot. ¡Como osas! ¡Espera! ¡Hay un Quark en esta dimensión! ¡Quark! ¡Soy Quantum! ¡Capitán Quantum! ¡Asesino! ¡No, no, no, no! ¡Soy yo! ¡Eh! ¡Soy yo, Quantum! ¡No! ¡Lo veis! ¡Ah! ¡Pagaréis por mancillar la cabeza de nuestro capitán! ¡Vosotros dos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esto es culpa nuya, Capitán K! ¡Vas a tener que salvarme! ¡Me llamo Ratchet! ¿Quieres darnos el yelmo? ¡Está bien! ¡Queda! ¡Con el insuptuido yelmo! ¡No salgaré de este planeta! ¡Tienes que contener a los piratas hasta que despeguemos! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¡Eh! ¡Ese tal Quark que habéis mencionado antes, ¿quién es? ¡El Capitán Quark! ¡Es tuyo de nuestra dimensión! ¡Pero ya hablaremos más tarde de eso! ¡El que solo queda uno! ¡No hay más! Dímelo tú, ¿ese era el último? Si yo fuera su Capitán, trataría de reagruparme y preparar una contraofensiva, pero ya no lo soy. Así que quién sabe. Eso suena fatal. ¡Ajá! ¡Ya casi estoy! ¡Libertad! ¡Dulce y gloriosa liber... un momento! ¡Oh, no! ¡Nos persigue el planeta entero! Si no estuviesen tratando de ensartarme, la verdad es que me sentiría honrado. ¡Un poco más! ¡Casi llegamos a la máxima potencia! ¿A dónde va esa nave? ¿Pero qué es esa cosa? ¡Han activado el rayo saqueador! ¡Es una emboscada! ¡Bip! ¡Muy bien ejecutadas! ¡Sí, señor! ¡Ah, qué bien los he enseñado! ¡Ajá! ¡Paparéis por decapitar a nuestros... ¡Paparéis por decapitar a nuestros... ¡Paparéis! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora a por el rayo saqueador! Rayo saqueador desconectado. ¡A bordo! ¿Va a irse sin nosotros? ¡Ese admitido que tenéis madera de piratas! ¿Os gustaría formar parte de mi nueva tripulación? ¡Un sombrero para cada uno! Gracias. Pero quizá deberíamos preocuparnos de escapar antes de que vengan los piratas o el emperador. ¡Emperador! Para cuando vaya a llegar, estaremos a años luz. ¡Listos para el despegue! ¡Activad los propulsores! ¡Y cinturones de seguridad! ¡Hemos engañado! ¡No consigo moverla! ¡No! 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 ¡Tienen un saboteador! ¿Te refieres a ese cañón tan enorme? ¡Nos van a mandar a Pokitaru! ¡Hay que inutilizarlo! ¡. ¡Muy bien! ¡H esperamos! ¡Hemos engañado! ¡No! ¡No consigo moverla! ¡No! 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 ¡Tienen un saboteador! ¡Ya! ¿Te refieres a ese cañón tan enorme? ¡Nos van a mandar a Pokitaru! ¡Hay que inutilizarlo! ¡Saboteador al 80%! ¡Hace que inutilizar el saboteador y rápido! ¡Sí! Por aquí tiene que haber algo que podamos usar. ¡Hace más! ¡Hace más! ¡Hace más de 90%! ¡No vas a poder escapar! ¡Hace más! ¡Nos van a mandar a PREFERENCE! ¡Hace más! ¡Nos van a generar la verdad! ¡Casi al máximo! ¡Rendidos, nave enemiga! ¡Vuestra aniquilación es inminente! No funciona, Ratchet. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Eh, tengo que sí. ¡No! 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 Lo justo es justo. Así que ese Capitán Quark, ¿es un pirata de vuestra dimensión? No, es un héroe. A pesar de que nos traicionó, se rindió para salvar el pellejo. Se atribuyó el mérito por... ¡Es un héroe! Porque no importa cuántas veces meta la pata, siempre se puede contar con él. Nunca deja de intentarlo. La dimensión se desmorona. El emperador tiene el poder. Y mi vida está en peligro. Buen momento para cambiar de oficio. Ya... Los... Tengo. ¿Qué me estás haciendo? ¡Una heroicidad! ¡Bien! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Quantum nos ha salvado! ¡Vaya! Tenemos que avisar a Ribet y a Kit. Quedamos en el garito de Turki para planear la próxima jugada. ¡Es sinónimo de calidad! ¡Es hora de mejorar! ¡Te va a encantar esa mejora! ¡Estoy segura de que les darás un buen uso! ¡Azolis permanecerá cerrado hoy! ¡En memoria de nuestro querido capitán! ¿Crees que era la primera vez que los piratas iban a ejecutar a Pierre? Sinceramente lo dudo. Ya, y yo... ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! Gracias por ver el video.